Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Doodlings Esta vez les traigo mi review de Blades of Spirit He traído un poco de video que me encuentro fuera de la ciudad Pero, ahora si, vamonos a lo que es la caja Como siempre, empezaremos por las cartas que pueden ser usadas en todos los decks Estas son las cartas que no tienen un arquetipo especifico Y bueno, las cartas, creo que la mejor carta Debería ser Renacimiento Poderoso Aquí esta carta, activada Esta carta selecciona un monstruo de nivel 4 o menor en tu cementerio Invoca su objetivo de modo especial Aumenta en uno su nivel y en 100 su ataque y defensa Cuando ese monstruo es destruido, destruye esta carta Ojo, no dice que cuando esta carta es destruida, destruye el monstruo Por lo que eso lo convierte en una carta muy poderosa Ya que te la pueden destruir Y la puedes activar en respuesta a su destrucción Es decir, revivir a la carta Y luego ya se destruye Y aún no importa, si el monstruo se queda en el campo Así que es muy buena Y bueno, otra carta También es Torbilleno Paralelo Van al cementerio, otra carta mágica o de trampa que controles Y después selecciona una carta en el campo y destruyela Esto es muy bueno En especial con Renacimiento Poderoso Ya que como dije, no se destruye el monstruo Así que puedes destruir Renacimiento Poderoso usando esta carta Y después seleccionar una carta en el campo y destruirla Esta es muy parecida a Tormenta Que nos da Odion Tormenta lo que hace es destruir todas las cartas de magia y trampa Y podemos destruir el mismo número de cartas Del oponente de mágicas y de trampas Ahora, lo bueno de esta Es que puedes seleccionar cualquier carta en el campo Puede ser nuestra Si nos está molestando algo Como un lava bole O puede ser un monstruo del oponente también O sea, no tiene que ser magia o de trampa Así que es una carta muy buena a considerar Luego tenemos también Formación de fuego Yokou Esta carta Activa esta carta seleccionando una carta de mágica de trampa Colocada Que controla el travesario El travesario no puede activar La carta seleccionada en respuesta a la activación de esta carta O sea, la seleccionas y no te la puede activar Mientras esta carta Está boca arriba En el campo Esta carta colocada no puede ser activada Todos los monstruos tipo guerreros, bestia Los controles ganan 100 de ataque Bueno, esto es extra para los puños de fuego Pero sí, esta carta por sí sola Es como un Shin Senhu Que seleccionas dos cartas boca abajo Y tu adversario no puede activarlas Bueno, también puedes seleccionar las tuyas Pero Pero sí Esta la buena que tiene Es que tu adversario no puede activar La carta en respuesta Y aparte es una carta mágica Por lo tanto No tienes que esperar como Shin Senhu Que tienes que colocarla Y esperar hasta el siguiente turno Para poder activarla Bueno, hasta el turno del oponente Para poder activarla Así que sí Es una carta buena a considerar Y bueno Después de eso Tenemos las cartas poderosas 1900 1900 Dinosaurio 1900 Héroe Elemental Aparte que estás haciendo un deck de Neos Pues muy buena Ya que Si la convocas otra vez Su nombre se convierte en Héroe Elemental Neos Y también tenemos El monstruo más poderoso De dos sacrificios Que se puede convocar normalmente Ya que los demás monstruos Que son más poderosos que este Tienen que ser convocados Especialmente de alguna manera Así que sí Este es el monstruo más poderoso De dos sacrificios Por el momento Y bueno Los demás ya son arquetipos Tenemos por supuesto El arquetipo de Six Samurais Eso sí Todavía les falta soporte Para los que ya han jugado Six Samurais Saben que los Six Samurais Se concentran en Convocaciones especiales De ellos ¿Por qué? Porque sus efectos Van bien Cuando tienen a otros Six Samurais En el campo Con diferente nombre Así que Los mejores soportes Serían los que los logran Convocar especialmente Por el momento La única forma de jugarlos Es teniendo cartas Que los defiendan Tal como los Gladiator Beast También necesitas cartas defensivas Para estarlos Protegiendo de todos los ataques Y así poder en este turno Ya empezar a convocar Otros Six Samurais Y empezar a usar sus efectos Así que sí También tenemos a las Harpies Por supuesto La mejor sería Esta carta Ya que Te permite convocar Básicamente Dos Harpías En el mismo turno Esta carta es una carta de Harpía Su nombre se convierte en Harpía Así que Destruyes una carta En el momento que la convoques Y aparte activas su efecto Y puedes convocar A otra Harpía Bueno Regresar un monstruo de viento A tu mano Convocar a otro Entonces puedes convocar A ella misma Otra vez Y destruirle Otra carta De magicado de trampa Así que es muy buena Y bueno También tenemos La Cibernética Que es 1800 de ataque 4 estrellas Así que ya se pone Más poderoso su deck También tenemos A los Hazy Flame Por supuesto Las llamas quiméricas También le tenemos Un poco de soporte Creo que las cartas usadas Son Estas Dos Y Cerberus Y esta Así que sí Y creo que De ahí en fuera Ya son todos Los arquetipos Y bueno Mi opinión en general Iba a decir Que es buena Para los que están empezando Porque tiene Varios monstruos De 1900 También tiene Un monstruo muy poderoso De dos sacrificios Pero aún así Creo que La que tiene Más utilización Para los que están empezando Sería Ser Run of Kings Ya que tiene Mejores cartas Que se van a seguir usando Como Drenaje mágico Dije Drenaje mágico Escudo ordenador Derecho de nacimiento Y Pared de disrupción Así que sí Son buenas cartas Y también tienen Monstruos de 1900 Tienen monstruos de efecto Así que Es un buen sobre este Para los que van empezando Y bueno Para los demás Yo creo que Para los Free to Play No es tan bueno Por el momento Ya que no hay soporte Para los Six Samurais Y les falta un poco Pero Eso sí Para las personas Que ya les van sobrando Las gemas Porque he visto Que varios de mis seguidores Ya les empiezan a sobrar gemas Si sería una buena Buena caja Ya que se pueden ir preparando Para cuando salgan Más soporte Six Samurais Es posible que en el siguiente Sobre salga más soporte Así que Estaría bueno Irse ya comprando Un poco de estas cartas 3 Sanji Sería bueno Un Enishim También estaría bien Así que sí Para los que le vayan sobrando gemas Está bien este sobre Así que sí Es un sobre a considerar Bueno Para los que estén dudando De que no Pues yo no tengo tantas gemas Debe ahorrar Yo les recomendaría que sí Si de todas man Están dudando Recuerden siempre Que tenemos Los decks prestados Aquí nos están dando Creo que el de Arpías Están dando Sí Arpías Y también nos están dando El de los Six Samurais Aquí pueden ver Más o menos Que cartas son útiles Y sí Pero bueno Eso sería todo De mi parte Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme En las redes sociales Y los sé Nos vemos en la próxima Bye Bye Y no olviden suscribirse al canal